Hay mucha gente que tenía unas fórmulas, por ejemplo, el futuro ministro, jefe de campaña del actual presidente electo, Roberto Furcán, también hizo unas declaraciones que en lo personal a mí no me satisfació mucho de que él dijera que ya tiene la fórmula de cómo se va a hacer y cómo se van a dar clases el próximo o el presente año escolar, cuando tú todavía no tienes claro qué va a suceder con el COVID. Cuando países como Estados Unidos, como Brasil, como México, todavía están dando opininos en cómo mandar nuevamente a las aulas o de forma virtual. Nuestro sistema comunicacional en sentido de la internet es malo, precario, primero muy costoso, segundo no llega a todos los sectores populares, incluso la clase media y alta tiene problemas con las conexiones en internet. El internet de República Dominicana es malo, pero malo. Por ejemplo, de las pocas compañías que yo lo uso, que el internet más estable es Telenor, pero para más compañías, tú tienes, hoy tienes tanto mega y mañana no se sabe cuánto tiene. Primero no te dan los mega que tú contrates, que tú pagas. Eso se ha venido denunciando en el hotel y por todos los canales del canal de la mona, de que las compañías proveedoras de servicios de internet, tú le compras 5 mega y tú no recibes 5 mega. Y te cobran los 5 mega. Pero sobre todo, muchas veces, cerca del sistema, los mega te dan un mega quizás en un momento determinado. Tú tienes que estar constantemente midiendo la velocidad, pero no te descuentan eso. No te dicen, ok, usted nada más, porque debería de ser como la luz. ¿Cuánto mega consumimos al mes? ¿Tanto mega? ¿Usted paga por eso mega? Porque si tú pagas por 5 mega al mes y tú no lo recibes, entonces te deberían de dar ese reembolso o ese crédito. Entonces, ¿cómo me dice a mí un ministro de educación que todavía no ha llegado a la curul, al ministerio de educación, que ya tiene la fórmula de cómo se va a dar clases este año escolar? Él debería ser asesor internacional en otros países si él lo sabe. Pero aquí no hay condiciones para dar clases. No la hay. Entonces, que no le estén hablando mentira al pueblo. No la hay. Los colegios privados se están volviendo locos. Los profesores también. Las escuelas públicas, encabezadas por el ministro de educación actual, no saben qué van a hacer. Están dando palo a ciegas. Entonces, todavía no me pueden hablar que tienen la fórmula, porque es que este COVID está en su top, en la parte más alta. ¿Ustedes se recuerdan que ya, Veloz, tú te has dado cuenta que no han vuelto a mencionar la famosa curva? No. La famosa curva. Que estamos esperando la famosa y jodida curva. Yo no sé qué curva estamos esperando ahora. Yo no sé qué curva estamos esperando del fuñillo COVID. Entonces, aquí no se sabe en qué etapa estamos, si en la curva, si en la loma, si subiendo. Yo sé que si subiendo estamos. Yo recuerdo el doctor Váez, que parece que se fue para mí, chica, que quedó mal. El doctor Amado Váez quedó mal. Quien era parte o es parte de la comisión, quedó mal. Y ojalá que me llame, para decírselo, si quiere, vía Skype. ¿Por qué? Porque llegó con una fórmula muy chula, muy bonita. ¡Bru, guá, brú, brá! El tipo ni siquiera en su Twitter, yo lo vuelto a ver. Eso era entrevista, van, entrevista, viene solamente a los medios de la capital. Porque el tipo es popi, el tipo solamente daba entrevista a los medios de la capital. A los medios de aquí, nada más no lo utilizó cuando entró con su famoso plan Duarte, que a la larga el plan Duarte fracasó. El plan fracasó. Mucha tecnología, una aplicación por aquí, un asunto virtual por allí, y mucha teoría, y que mira, y que esto... Señores, esto es una enfermedad que solamente China es el único país que, entre comillas, porque no se sabe qué está sucediendo en China ahora mismo, que ese otro dato, que la gente no lo expone, lo que está sucediendo en China, nada más saben los chinos. Porque no es verdad que en China tienen controlado el virus, cuando el virus anda como le da su gana en el mundo entero, matando gente. Entonces, que no me venga a hablar el futuro ministro, Roberto Furcán, de que ya tiene la fórmula de cómo se van a dar clases en este país, pero yo no entiendo cómo son los políticos. Primero, llegue, agarre, como se dice en buen cibaeño, el toro por los cachos, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Aprobar, porque aprobar que se va en educación y en muchos renglones, porque es que estamos adaptándonos a una nueva vida. Eso de educación, la gente, la mayoría no va a querer mandar a sus hijos por el brote que puede haber. Pero también, también, no hay las condiciones tecnológicas de conectividad e internet. No hay una plataforma, un software, que realmente nuestros niños aprendan y sean evaluados con estándares mínimos de la educación a nivel de Latinoamérica. Entonces, Dios mío, no comiencen a dar declaraciones y a poner de mojigán a este pueblo. Mira lo que hicieron con los aeropuertos. Un relajo, que hoy sí, que la prueba va, que trae... Entonces, no comencemos, por favor, por favor, no comencemos a dar palo a ciegas en este gobierno que se va a inaugurar el 16 de agosto. No comencemos a dar palos a ciegas, ni a estar improvisando. Que este país no está para eso.